9 de cada 10 mujeres sufrimos acoso en las calles y eso nos limita nuestra libertad para vestirnos y nuestra seguridad. El acoso también es violencia. Esta es una campaña de Televisión Nacional de Honduras. Los hondureños debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra cultura, de todo lo que poseemos y que nos identifica. Son tantas cosas buenas las que caracterizan a nuestra Honduras y que nosotros como ciudadanos debemos destacar y fortalecer para afianzar nuestra identidad nacional. Televisión Nacional de Honduras, el canal de la familia hondureña. Aquí la mano la pasa Macanudo, Valero. Vienen desde todos lados del país. La vista en este canopi es otro rollo. Es lindo ver cómo vienen tantas personas. Uno conoce más gente. Ver a tantos turistas me llega. Ojalá siga así la onda. Que se vuelen para acá y que se venga la chamba. 9-1-1, ¿cuál es su emergencia? Sí, sí, hay una mujer que ya reventó fuerte. Bravo, bravo, de Atenas. 0-7. Adelante, doble cero. Está reportando una ciudadana que está a punto de dar a luz. Colonia Mérida, Flores, sector 3, bloque 11. Ok, en estos momentos estamos coordinando para poderle enviar la ayuda correspondiente. Necesito que me espere en línea. Vamos. Fue buena la atención, excelente. Yo lo llamé y rapidito vinieron. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Si está manejando, trate en la medida de lo posible. Ubicarse lejos de postes eléctricos o árboles. Si no lo hace, estos pueden caer sobre su vehículo y perder la vida. Si está en casa, apague los interruptores eléctricos y cierre llaves de agua y gas. Si no lo hace, se pueden producir cortos circuitos o fugas de agua y gas. Si se encuentra en un edificio, no use los elevadores. Baje por las escaleras. Si usa un elevador, se arriesga a quedar atrapado en el mismo. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento. Y tú debes estar preparado. Somos el canal que siempre está con usted. A la vanguardia e innovando. Televisión Nacional de Honduras. Gracias por continuar con nosotros. Foro TNH, Televisión Nacional de Honduras, transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República. Tegucigalpa es sede del IV Congreso Internacional de Minería y Geología, que se estará desarrollando a partir de mañana martes 17, 17 de julio, miércoles 18 y jueves 19. Durante estos tres días se estarán proporcionando qué, cuál es la temática a abordar, cuál es la importancia de todo esto, quiénes serán los conferencistas internacionales, cuáles serán las herramientas, lo productivo y lo importante, no sólo para la industria de la geología y la minería, sino también para la academia. Me acompaña la ingeniera Rina Enamorado, vicerectora de la Universidad Politécnica. Un gusto, un placer, ingeniera. ¿Cómo ha estado? Bienvenida al Foro de Televisión Nacional de Honduras. Muy bien, con muchas actividades. El desarrollo y organización de un congreso conlleva varias actividades, pues estamos en ellas. También nos acompaña el señor César Macías, quien forma parte del comité organizador y también es estudiante de la carrera de ingeniería en la Universidad Politécnica de Honduras. ¿Cómo ha estado, don César? Un gusto, un placer. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Así ya preparado para el inicio de este cuarto congreso. Toda una expectativa. Cuénteme cómo ha sido la organización Honduras, logra ser sede de este cuarto congreso internacional. Durante estos cuatro años se ha venido desarrollando, año con año, Honduras se ha posicionado ya en lo que es el desarrollo de este congreso internacional de minería y geología. A iniciativas de la Universidad Politécnica de Ingeniería, quien cuenta con la carrera de lo que es geología en Honduras, la primera carrera que se desarrolla en geología, se vino la iniciativa y luego se hicieron las primeras ediciones y este cuarto pues no deja nada a la expectativa, sino que queremos traer buenos temas relacionados a lo que es la minería y sobre todo lo que es la geología que tanto se necesita en el país que se desarrolle. Este cuarto congreso también siempre lo ha acompañado, las primeras ediciones lo ha acompañado la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y también lo acompaña el Instituto Hondureño de Geología y Minas. La importancia para la academia ingeniera, ¿qué importancia tiene para la academia el hecho de trabajar y compaginar con los jóvenes la parte de la teoría, la práctica, las nuevas experiencias, adquirir estas nuevas herramientas? Es importante y esto también conlleva, por eso hemos creado esta plataforma, porque muchas veces nos quedamos en el aula, ¿verdad? Y con esto queremos trascender y también vincular la sociedad, presentar algunos temas que se desarrollen muy bien estos temas en Honduras y aparte informar. Entonces esta plataforma viene a ser técnico, académico, sobre todo de investigación para que puedan ahí convergerlos, tanto los empresarios, los investigadores, los técnicos, los estudiantes que estamos formando, también los mineros artesanales, las grandes empresas también que desarrollan lo que es la minería ya a un nivel industrial, pero también hay minería metálica, no metálica. Entonces aquí nos encontramos todo este tipo de personas para que se dé toda esta transmisión de conocimientos y pueda generar buenas prácticas en lo que es el desarrollo y tener un ambiente amigable. ¿Qué le motiva a la Universidad Politécnica crear esta carrera de geología? ¿Se ve la necesidad en vista de que en el país no se cuenta con esta carrera? ¿Es importante para Honduras el hecho de contar con profesionales en esta área? En Honduras no se había desarrollado y los geólogos que habían venían de otro país formados y entonces se ve la necesidad. Honduras es un país que su geología es bastante rica, se podría decir. También la geología es diversa y no tenemos esa investigación y ese conocimiento en sí. Entonces la universidad genera carreras innovadoras, genera carreras que se tiene la necesidad dentro del país, conocer lo que es la geología, porque la geología también tiene lo que es agua, lo que es cuevas también, es diferentes ramas dentro de las cuales está la minería que también se desarrolla en nuestro país y Honduras es un país minero. Entonces vimos la necesidad de formar profesionales en esta área. Claro, y es la importancia de todo eso. Ustedes tienen un promocional sobre este evento importante que se estará desarrollando. A continuación vamos a ver y también parte de los expositores que estarán participando y que serán los importantes en dar a conocer y presentar toda esta gama de conocimientos y esta experiencia que les estará sirviendo de mucha utilidad. Las expectativas por parte del comité organizador y los estudiantes universitarios. Entonces, César, cuéntanos. Bien, pues por la parte de los estudiantes hemos formado dentro de la Universidad Politécnica de Ingeniería la Asociación de Estudiantes de Geología, de la cual pues yo soy el presidente y estamos junto con todos los estudiantes colaborando para el buen desarrollo de este cuarto congreso ya que es de gran importancia, lo miramos como una forma de ampliar los conocimientos técnicos-científicos en el compartimiento de experiencias con personas que ya llevan mucho tiempo en este rubro y no solo en la parte de la minería, sino en la parte de la geología porque la geología es muy amplia, es una, podríamos decir, un terreno virgen en nuestro país, no se ha tomado en cuenta la parte geológica para los diferentes rubros, tanto para la minería como la parte de la construcción y es de suma importancia. Se incorpora al Foro de Televisión Nacional de Honduras el ingeniero Fernando Erazo, director de investigación del Instituto Hondureño de Geología y Minería. Buen día, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Un gusto, Leonel, un placer acompañarlos. El cuarto congreso se está desarrollando en el país, la importancia que tiene para el Instituto Nacional de, Instituto Hondureño de Geología y Minería de este evento. Este espacio, sin lugar a dudas, es muy importante para el Instituto, ya que actualmente en Honduras estamos dándole una nueva importancia a la geología. El Instituto Hondureño de Geología y Minas está directamente apoyando estos espacios que son creados desde la academia, que son creados desde el conocimiento científico, desde el conocimiento geoscientífico, que vienen a fortalecer la toma de decisiones de nuestros pueblos y del país en general. Ingeniero, Honduras es un país con un alto potencial en estos recursos naturales, tanto en la minería, como también es importante, y lo dice acá la vicerrectora, también la importancia que para la academia, el hecho de crear una carrera específicamente de tener a Honduras profesionales en geología. Así es, la geología debe de ser una de las principales carreras que una nación tenga. ¿Por qué? Porque sobre la geología nosotros como hondureños desarrollamos toda nuestra actividad. Nosotros construimos, hacemos represas, hacemos caminos, hacemos urbanizaciones, realizamos edificaciones y todo lo hacemos sobre el suelo. Pero es necesario y importante que nosotros conozcamos de geología básica, no solo a nivel de academia, en el tema de universidades, también incorporar la geología en el tema de educación primaria, educación secundaria, que son básicos e importantes. Eso se ha perdido en Honduras, actualmente lo queremos retomar, tenemos un programa de educación geológica que queremos fortalecer y una unidad específica de investigación geológica que el INGEOMIN debe ya de generar información geológica al servicio de las sociedades para todas las funciones en el tema, por ejemplo, de agua. Eso es muy importante, las comunidades de nuestro país se abastecen mucho de agua de pozo. ¿Y qué estudia el agua de pozo? La hidrogeología. Es importante que conozcamos nosotros todo este recurso para poder destinar recursos a nuestras comunidades en el tema de agua, ordenarnos territorialmente también es importante. ¿La riqueza de la minería? Honduras es un país altamente minero. Sí, tenemos un país interesante en el tema minero, en el tema específicamente de recursos minerales industriales y recursos minerales metálicos. Tenemos producción, por ejemplo, de gravas, arena, caliza, pusolana, en todo el territorio nacional, que son minerales industriales que sirven para la construcción y para la elaboración de cemento, por ejemplo. Y en el tema metálico también tenemos importantes minerales de interés internacional. El hecho del rubro de la minería trae muchas divisas al país, ingeniero. Así es. Actualmente nosotros tenemos una minería pequeña. Somos un país que viene empezando en el tema. Recordemos que tenemos una ley general de minería del 2013, finales del 2013. Y pues prácticamente venimos trabajando con ella ya en el 2014. Entonces venimos comenzando y sí tenemos un potencial muy grande y esperemos desarrollarlo y potenciarlo. El hecho de tener y de contar esta ley aprobada en el año 2013, la ley de cielos abiertos, ¿esto le abre las puertas para que inversionistas, para que empresas internacionales puedan venir, llegar a invertir a Honduras, explotar este rubro de manera social y responsable? Así es. La inversión en el país siempre es bienvenida. En el tema de minería específicamente es una inversión todavía que viene con un elemento más de cuidado todavía porque el Estado de Honduras apoya y promueve la minería que es responsable, la minería que es solidaria con el ambiente y con las comunidades. Esa es la minería que el ingenio quiere. Actualmente por eso en el país no hay muchas explotaciones mineras. En el tema metálico en explotación hay tres, por ejemplo, en todo el país. Y eso es porque para que una empresa pueda trabajar en el tema metálico en Honduras debe de reunir una serie de requisitos que son básicos para nosotros, como el tema de protección ambiental, como el tema de llevar un beneficio real a las comunidades. ¿Cómo se preparan los jóvenes en esta nueva carrera, señora vicerectora? En el caso de los jóvenes futuros profesionales en el área de la geología y también con estos conocimientos desde la Academia de la Minería. Bueno, ellos tienen una formación durante varios años y nosotros hemos desarrollado primero desde el 2010, ¿verdad? Y ya hemos graduado algunos. Llevan en su formación, pues llevan todas estas áreas de lo que conlleva lo que es el estudio de la geología. Durante estos años, pues se les forma a través de los geólogos que hay dentro del país y algunos que vienen de otros países que están trabajando o directamente los hemos traído del extranjero para que estén con nosotros. Dentro de los cuales tuvimos algunos geólogos cubanos que fueron de mucha ayuda y también de mucho conocimiento, ¿verdad? Ellos ya tienen varios años de estar en ellos. Luego de un proceso bastante académico, pues también lo relacionan con sus prácticas o pasantías en el campo, ¿verdad? Que la geología de eso se trata, del campo, de ver suelos, de ver las catigrafías que hay dentro de las zonas, ver lo que dijo el ingeniero Fernando, lo que es agua, que es una rama de la biología. Todo esto conforma, todos estos conocimientos, pues van orientando y formando al joven para poder servir. Igual se hace un proceso de práctica, ellos tienen interacción también con las empresas mineras, desarrollan su práctica profesional en esas instituciones y también desarrollan en organizaciones como COPECO, como la Alcaldía, que tienen estas unidades de alerta temprana, que tienen y saben sobre el deslizamiento de tierra, entonces igual ahí se insertan nuestros jóvenes para desarrollar. Ya hemos tenido egresados, es más, tenemos ya la primera mujer geóloga en Honduras, técnico geóloga en Honduras y pues con muy buen suceso, ¿verdad? Una persona con bastante conocimiento. Muchos también de ellos vienen, que son también ya ingenieros y entonces complementan su conocimiento con geología, para tener principalmente los ingenieros civiles, porque también trata, la geología trata con la construcción, con las carreteras y entonces ellos vienen y complementan con esta carrera también sus estudios de lo que es ingeniería civil, igual los ambientales, ¿verdad? Entonces son carreras que se relacionan y nosotros pues les damos esa formación dentro. Significa que es una carrera que tiene mucha apertura y se necesita mucho conocimiento por los diferentes sectores, no específicamente como lo explicaba acá el ingeniero Erazo, sino que todos debemos de conocer, incluso las municipalidades, las organizaciones, los patronatos, porque tenemos que saber en el caso de la geología, o sea, dónde estamos cimentando, dónde estamos construyendo, si es un terreno apto para la construcción o tiene una falla geológica y al final pues la construcción estamos en un peligro más bien. En un peligro. Fíjense que interesante también, que estaba mencionando diferentes tipos de profesionales, pero por ejemplo, tengo el ejemplo con don César Macías, él pertenece al Cuerpo de Bomberos y tenemos varios estudiantes del Cuerpo de Bomberos, a iniciativa de ambas instituciones, de lo que es el Cuerpo de Bomberos, Benemérito, Cuerpo de Bomberos, y la UPI tenemos un convenio donde también nosotros como universidad estamos comprometidos a formar a estos jóvenes en esta área. Entonces para don César Macías viene a ser también una herramienta, la geología, muy importante para el desarrollo de lo que él ha venido realizando, ¿verdad? Entonces sí es bastante importante, sí es de mucho beneficio y de mucha necesidad en el país. Entonces en eso estamos nosotros queriendo pues abrir brecha, ¿verdad? Siendo la primera universidad que lo tiene, estamos abriendo brecha, formando, creando conciencia en la sociedad. También en este congreso es propicio, nosotros invitamos a los colegios para que ya vayan adquiriendo esa cultura, este conocimiento sobre lo que es la geología. Don César, ¿cuántos años en el Cuerpo de Bomberos? Bueno, tengo 32 años de ser bombero. ¿32 años? 32 años. ¿Comenzó bien joven? Sí, básicamente y me desempeño, ostento el grado de subteniente del Cuerpo de Bomberos, estoy encargado de una compañía en la parte operativa y este conocimiento pues gracias al convenio que se suscribió el héroe que hubo en emérito Cuerpo de Bomberos con la Universidad Politécnica de Ingenierías, pues la oportunidad de adquirir este conocimiento que es de suma importancia en la parte del trabajo que realiza el Cuerpo de Bomberos porque no solamente se suscribe al combate de los incendios, tanto estructurales como forestales o la atención preopritalaria. A través de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios, el Cuerpo de Bomberos dicta normas y medidas de seguridad, revisa instalaciones, revisa aquellos lugares donde se han generado situaciones que han puesto en riesgo la vida de personas, como ser deslizamientos, derrumbes. En la parte operativa pues realizamos labores de rescate, como lo hemos hecho en el rescate de los mineros, en Cuculmeca, personas que han quedado soterradas en construcciones, cuando los taludes han cedido. Entonces la parte geológica viene a ser una herramienta importante, complementaria, porque previo a realizar estas o emitir los dictámenes de seguridad, hacer el estudio correspondiente, geología, como usted lo mencionaba, la determinación de fallas y el lugar exacto para construir o no exacto para construir. En la parte operativa, en la labores de rescate, pues yo creo que la parte geológica viene a complementar y fortalecer y brindarle seguridad a estas personas que están realizando las labores de rescate, decirle, bueno, las condiciones en el terreno son estas y estas, lo que vamos a determinar, se puede ingresar o no se puede ingresar. Entonces, sí considero que es de suma importancia una herramienta que nos va a ser de mucha utilidad en nuestro trabajo. Y claro, una responsabilidad porque tienen ustedes el hecho de otorgar y validar esos permisos. Entonces, ¿quién mejor que ya con esa tecnología, con esos conocimientos adquiridos a través de la academia, ya lo van a hacer no tanto de manera empírica, sino a nivel ya profesional con conocimientos de la academia y aplicarlos todo esto? Cuando se habla de minería, Ingeniero Erazo, en Honduras, pues dicen, bueno, vamos a explotar la minería y la gente como, Dios mío, llegó el diablo muchas veces, ¿verdad? Se espantan y salen despavoridos. ¿Por qué se ha hecho esto de manera muchas veces negativa o porque en el pasado las empresas no han trabajado lo suficiente, han llevado problemas, han traído deforestación, no ha trabajado con la responsabilidad social que se merece? Cuéntenos. Es parte del desconocimiento, es parte de ambas. Teníamos una ley frágil anteriormente, actualmente tenemos una ley que es muy estricta en el tema no solo impositivo, no solo en el tema de impuestos, sino también en el tema técnico, en el tema de responsabilidades ambientales, en el tema de responsabilidades sociales, esta nueva ley viene a establecer un contexto legal moderno a nivel mundial para que el que quiera trabajar en Honduras en el tema de minería, pues realmente deje un beneficio a las comunidades. Por eso el Estado de Honduras, por ejemplo, actualmente no ha podido o no hemos todavía otorgado un nuevo derecho porque tiene que cumplir una serie de requisitos que son básicos para que la explotación pueda ser guiable. Actualmente el Ingeomin, no solo en el tema de regulación minera, porque también aparte de otorgar concesiones, también el Ingeomin realiza seguimiento de actividades mineras. Hacemos monitoreos bimensuales a las minas que están en operación para certificar que sus labores se estén haciendo ambientalmente responsables y socialmente responsables. Quizá ese tema de la percepción de la actividad minera es un tema un poco de la falta de educación que tenemos de la geología y de la minería y también parte de errores que se dieron en el pasado. Errores que se dieron en el pasado y que actualmente con esta nueva ley general de minería se corrigen y lógicamente cualquier empresa que quiera trabajar en el tema de minería tiene los estándares más altos en el tema de seguridad no solo para las personas sino también para el ambiente y que lleven un beneficio real para las sociedades y las comunidades donde se instalan. De acuerdo a las investigaciones que maneja el Instituto Hondureño de Geología y Minería, aproximadamente ¿cuántos yacimientos o lugares o qué departamentos o qué zonas, ingeniero Eraso, es donde hay la mayor cantidad de minerales? Porque de repente las personas cuando hablamos de minería solo decimos de oro y no precisamente solo es el oro, sino que hay un sinnúmero de materiales. Así es, eso es básico. Nuestro país, como te digo, es rico en el tema minero, de minerales industriales, por ejemplo, todos los departamentos, todos, absolutamente todos los departamentos del país extraen grava y arena, todos. Entonces, la grava y arena son minerales no metálicos industriales que sirven para la construcción del cemento, que sirven para que uno construya, para que uno haga sus casas. Entonces, todos, todos los departamentos de nuestro país tienen explotación de grava y arena. También hay otros elementos importantes como la cal, que también se utiliza mucho en nuestras comunidades. También tenemos en todo el país las explotaciones de cal. Tenemos también puzolán, que son básicos también para la elaboración del cemento. Aparte también de minerales no metálicos industriales, también tenemos los minerales metálicos, que son varios. Oro, plata, plomo, zinc, pusolana, óxido de hierro también tenemos. Y tenemos varios minerales metálicos y no metálicos en todo el país. Sin lugar a dudas, el decirte distritos mineros, distritos mineros hay en todo. Y si ya no vamos al tema no metálico, todos los departamentos, todos los municipios tienen extracción de grava y arena y ocupan grava y arena para desarrollar su municipio, desarrollar la economía local. Vivimos en un país rico de minería, doctor. Así es, vivimos en un país rico de minería. Pero como usted dijo, lo hemos satanizado el tema y entonces lo manejamos solo que el oro y la plata, que son los minerales y minerales, pues ya vio, como nos explica el ingeniero Erazo. Y lo necesitamos a diario, ¿verdad? Porque si no, no estuviéramos un desarrollo económico, un desarrollo de una comunidad. Lo necesitamos en la construcción, lo necesitamos aún en los carros, ¿verdad? Para el desarrollo de carros también van minerales dentro de ellos, nuestro teléfono celular, nuestras computadoras, nuestros muebles, todo eso, ¿verdad? Porque al construir estos muebles también hay herramientas. Y esas herramientas también se construyen con materiales y no mecánicos, ¿verdad? Entonces, es importante y vivimos en un país sumamente rico. Solo que tenemos entonces ahora, y esa es la misión de la Academia, educar, formar. Y quitarnos esos tabús y esas malas prácticas dentro de lo que es este rubro y hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Eso es lo que llama a la Academia CER y esta es, por eso, esta iniciativa de este foro, pues, e informar e incidir en las comunidades, en las personas, para que puedan ver la importancia de lo que es esta rama. Países como Chile le apuestan mucho a la explotación de minería y es uno de los principales rubros para esto. ¿Significa que, igual, como lo dice usted, desde la Academia, están trabajando ustedes como parte de esa responsabilidad y esa educación de formar profesionales con esos estándares que se requieren? Desde la Academia, con los estándares que requieren, con los conocimientos necesarios, actualizarnos, crear esas buenas prácticas, crear esa buena formación en ellos, ver que sí, es bueno o que es malo, ¿verdad? Que ellos tengan esa toma de decisiones y hacer lo correcto. Pero también hacer que ellos tengan conciencia de lo que es el medio ambiente para no poderlo dañar. Aunque muchas personas digan, ¿verdad? Siempre hay un daño en el ambiente, pero si desarrollamos bien lo que es la minería, creo que podemos hacerlo y lograrlo, ¿verdad? Y no estar destruyendo. Lo hemos destruido otra vez también, cuando era la agricultura y que un país agrícola también, ¿verdad? La ganadería también destruye, la ganadería es mala, porque hay deforestación, pero la ganadería también es buena, ¿verdad? Es un rubro, es un ingreso para el país, hay fuente de trabajo, de igual forma lo podemos ver en la minería. Y entonces es la Academia la llamada a formar estos nuevos profesionales para que dicten las nuevas líneas de acción en cuanto a lo que es la geología. Eso es lo que estamos haciendo dentro de la universidad. Es importante esa parte de responsabilidad social empresarial al momento de... Existen muchos requerimientos. ¿Cuánto está tardando más o menos el proceso de la entrega de las licencias ambientales ambientales para la explotación, Ingeniero Garazzo? Las licencias ambientales ahorita tienen un proceso un poco más expedito en el tema del licenciamiento ambiental, que deben de requerir ciertos estudios de acuerdo al tipo de explotación. Recordemos que hay diferentes tipos de explotación. Tenemos explotaciones a gran escala, a nivel industrial, a pequeña minería y minería tazanada. A gran escala, por ejemplo, tú ocupas un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es una gama de conocimientos y de profesionales que te viene a ver todo lo que es el tema de la biota, de la flora, de la fauna también del lugar. Y es un sinnúmero de estudios que hay que hacer para poder acceder a ese licenciamiento que te van a dar las medidas de mitigación de tu proyecto. Entonces, en ese sentido, eso es para el tema de minería industrial. Ya para el tema de pequeña minería o una minería tazanada, pues son medidas o estudios un poco inferiores, ya que la actividad no tiene tanto impacto. Cabe mencionar que toda empresa, como te digo, que trabaje en el tema específico de minería, antes de dársele una concesión mineral, debe de tener un licenciamiento ambiental. Ninguna operación de ningún tipo, de ningún tipo, no solo en el tema de minería, sino que en el tema de construcción, en el tema de carreteras, tiene un licenciamiento ambiental, que eso es lo que permite que el proyecto se desarrolle. Eso es básico entenderlo, porque ningún proyecto que se desarrolle en el país puede realizarlo si no tiene una licencia ambiental que diga que es ambientalmente factible ese proyecto y que es socialmente factible ese proyecto. Por tanto, la licencia ambiental es clave. Es clave para que un proyecto pueda desarrollarse de una manera correcta. Hablemos de este cuarto congreso. ¿Cuál es la temática? ¿Hacia dónde estará orientada la temática? Vimos parte ya de los conferencistas que estarán desarrollando durante estos tres días. ¿Qué se espera? ¿Cuál es el objetivo que buscan ustedes con todo esto? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Cómo pueden participar? ¿Le parece si me responde, vicerectora? Después de la pausa, con su permiso y con el permiso acá de los caballeros, vamos nosotros a unos mensajes en el foro de Televisión Nacional de Honduras. No nos cambien. Ya regresamos. La mayoría de los accidentes en motocicleta se producen por exceso de velocidad o conducción imprudente. Recuerda, conduce siempre con casco de protección. No incluyas nunca un tercer pasajero. Por tu seguridad, no conduzcas a exceso de velocidad. Respeta las normas de tránsito. Tu vida depende de ello. La Fuerza Aérea son los fieles defensores de la República y han hecho grande a nuestra patria. Cada vez que vuela un avión de la Fuerza Aérea Hondureña, deja una estela de profesionalismo, gloria y fidelidad a nuestra patria, su pueblo y nuestros símbolos sagrados. Los hombres y mujeres que pilotean las naves de nuestro país están dispuestos a ofrendar su vida por mantener la soberanía de nuestro espacio aéreo. La Fuerza Aérea de Honduras es promotora de la defensa, seguridad y desarrollo nacional. Asimismo, son líderes en el campo aeronáutico a nivel centroamericano. Son también ejemplo de solidaridad, llevando brigadas médicas, inculcando valores en la niñez, luchando por la protección del bosque y siempre están cuando más se necesitan. Recordemos que en cada hondureño, un soldado. En cada soldado, un héroe que lucha con honor, lealtad y sacrificio por una Honduras en paz y tranquilidad. El Gobierno de la República informa al pueblo en general que se está otorgando amnistía a los que tienen cuentas por pagar con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE hasta con un 20% de prima, 36 meses para pagar, sin intereses ni recargos. Regulariza tu deuda. Ponte al día con la amnistía que te otorga el Gobierno de la República. Para más información, llama al 118. Línea gratis desde tu celular. Gobierno de la República. Cuidado y cariño para el bienestar de mi niño es matricularlo en el Kinder cuando cumple 4 años. Los niños de 4 a 5 años deben asistir al Kinder. La educación que el niño recibe en el Kinder amplía sus conocimientos, contribuye a su desarrollo físico y a que aprenda a relacionarse con otros niños. Si ya cumplió 4 años, matricúlalo en el Kinder ahora. Cuidado y cariño para el bienestar de mi niño. Gobierno de la República. Estrategia comunitaria criando con amor. Y UNICEF. Borrón y cuenta nueva. Sí, llegó el borrón y cuenta nueva. Que te ofrece el Gobierno de la República. Donde se beneficiará a más de 200 mil familias que le adeudan a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica N.E. Comienza de cero, sin pagar moras, intereses u otros recargos. Además, puedes hacer un arreglo de pago hasta por 3 años y paga una prima hasta del 20% del total adeudado. Para más información, visita las oficinas de Energía Honduras o llama al 118. Línea gratis desde tu celular. Gobierno de la República. Línea gratis desde tu celular. Línea gratis desde tu celular. Línea gratis desde tu celular. ¡Gracias por ver el video! El promocional, por parte de ustedes, veíamos las imágenes de este importante evento. El objetivo de esto, vicerectora, la Universidad Politécnica de Ingeniería es la encargada de organizar este evento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se busca con todo esto? Pues informar, tener incidencia en la comunidad sobre estos temas de tan importancia dentro de Honduras. Tratamos de estar formando ese conocimiento, formando esa conciencia social, tratar también de adquirir esa responsabilidad social dentro de la sociedad que nos conlleva como institución de educación superior. La idea de este congreso, pues como dije anteriormente, que sea esta plataforma donde convergen varios profesionales, estudiantes, mineros, artesanales o todo público que desee conocer algo sobre lo que es geología y minería, que también es importante que conozcamos, pues es eso de que sea esta plataforma, este medio para que estemos ahí escuchando de otras personas o también participando dentro de ello. Porque el congreso no solo es conferencias, no solo es talleres, también se desarrolla dentro de ellos foros, también se desarrolla mesas de negocios, también un concurso de póster donde participan los estudiantes de educación secundaria, de igual forma participan estudiantes de nuestra facultad de geología, de ambiental y de civil, pero también de otras universidades que tienen a bien participar año con año. Ya algunas facultades, por ejemplo, de la Universidad Autónoma participan con nosotros y siempre pues están ahí pendientes de que estén, es más, ellos desde enero ya empiezan a llamarnos, que cuándo es la fecha, ¿verdad? Entonces ya hemos adquirido en ellos como una expectativa siempre, ¿qué tendremos este año? ¿verdad? ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Qué temática vamos a desarrollar? Este año como temática tenemos nuestras comunidades, desarrollos mineros y ambientes como eslogan de nuestro y dentro de los ejes temáticos pues tenemos lo que son las tecnologías, participación ciudadana, lo que es la reglamentación de lo que es la minería, también tenemos lo que es el clima de inversión, nuevas tecnologías, pues es bastante amplio los temas, las buenas prácticas, seguridad y higiene ocupacional. Todos estos vienen a desarrollar los expertos dentro de nuestros conferencistas, por ejemplo, tenemos el secretario general, don Vicente Gabaldón, que viene este año, el secretario general de los servicios geológicos de Iberoamérica. Él viene desde España, nos va a estar acompañando tanto en el foro de servicios geológicos como su ponencia magistral. La importancia de los servicios geológicos, la importancia de lo que en Honduras debe desarrollarse una geología, están por desarrollarse lo que es el mapa geológico, que es un proyecto que tiene a día en el Instituto de Geología y Minas, pues que de igual forma hemos ahora firmado un convenio y nuestros estudiantes pues con todo gusto estarán en ese voluntariado, apoyando en ese desarrollo de actividades. Claro, antes de pasar también y dar a conocer quiénes serán los expositores de esto, desde el gobierno de la república la importancia de este cuarto congreso, ingeniero Eraso. Para nosotros como ingeniería, como institución carrectora, el tema de geología en el país, y el tema de minería es un elemento importante sin lugar a dudas, porque como bien mencionaba la ingeniera, convergen diferentes sectores, unidos por un bien común que sería la geología. El tema de geología, verlo ya finalmente como un eje estratégico de desarrollo es importante. Entonces finalmente este congreso o esta plataforma nos ayuda a tener por ejemplo personas de la construcción, personas que se dedican a la siembra, mineros también, artesanales, pequeños mineros, grandes mineros, y todo tipo de profesionales en busca de un conocimiento geológico ya a nivel de academia, que es importante. Y te voy a poner un ejemplo en él que es importante, por ejemplo el tema del café. Hace poco yo estuve en México y en México es muy famoso el tema de lo que es el tequila, ¿verdad? La producción de ágave que tienen ellos. Ellos tienen un libro que se llama La geología del ágave. Entonces nosotros como Honduras tenemos una gran importancia en el tema del café. También tenemos que saber estudiar la geología del café. Eso es importante porque nosotros de acuerdo a eso vamos a tener un valor agregado a ese producto que tenemos. Un café es de determinado sabor, de determinado olor, de acuerdo a la geología. Igual también con el tema del cultivo. El tema del cultivo es importante nosotros conocer la geología. Porque de acuerdo a esa geología, de acuerdo a ese suelo sobre el que se está sembrando, vamos a conocer realmente qué tipo de producto podemos tener y qué valor agregado al mercado internacional podemos dar. Eso es importante. En otros países, por ejemplo como Colombia, se hace un estudio básico, básico de lo que es la geología para poder dar ese determinado, ese certificado de origen al café, por ejemplo. Entonces eso es básico, importante. El tema de geología también empezar a hablar de patrimonio geológico. Patrimonio geológico ligado al tema de turismo geológico. Eso es importante. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido a cuevas, por ejemplo? A cuevas, a saltos de cascadas que hay por todo el país. Lugares hermosos que muchas veces los hemos visitado, sin embargo vamos y regresamos más que con la imagen de lo bonito del lugar. Ahora no, ahora tenemos que enfocarnos en el tema de turismo geológico, por ejemplo. Ir a un lugar, encontrar un cañón, una cascada, donde haya una rotulación y te explique el proceso de formación de ese lugar. La dinámica de la tierra y cómo pasó ese proceso para que ese lugar esté en esas condiciones. ¿Qué está pasando en este momento? Porque la tierra está en un movimiento constante, la tierra está en un proceso de transformación constante. Entonces, explicarle a la población y a la gente que visita todos estos lugares cómo se ha formado el país, cuál es el proceso de formación de Honduras, de Centroamérica. Eso es importante empezarlo a hacer porque nosotros debemos de conocer nuestro territorio, aparte que es una posible, por ejemplo, fuente de trabajo para esas comunidades que están en el interior del país y que necesitan fuente de trabajo o fuente de empleo y esa podría ser una. El tema es que ellos desarrollen rutas geológicas dentro de sus municipios que permitan la llegada de visitantes a sus lugares, a sus comunidades. Claro, y esto es importante incluso, todo ese número de peñascos, de rocas, que hay en diferentes sitios del país, algunas hechas a través del tiempo, otras debido a las corrientes de agua y tantas cosas por conocer y por descubrir. Hay un lugar precioso que se llama Cañón Caulato, en el sur. Este es en San Marcos. Es San Marcos. San Marcos de Colón. Es un lugar precioso, pero todavía no tiene la infraestructura que te permita a ti tener toda una experiencia del lugar. Mucha gente va, yo he ido, por ejemplo, a visitar, hay que dejar el carro a la orilla de la carretera, empezar a caminar y encontrar el lugar. Sin embargo, esa debe ser toda una experiencia que te deje no solo en el tema visual, sino que te deje también conocimiento en el tema geológico. En el tema específico. Ese cañón es precioso. Y cruza hasta Nicaragua, incluso. Muy bonito. Claro, y ahí es donde entra la parte de la academia, cuando se preparan estos jóvenes para poder ser guías, para poder explotar esta parte turística y de esta manera atraer más y conocer esas maravillas que tiene el país. Y que la hemos visitado, como decíamos, ¿cuántos nos hemos ido a más de alguna cueva? Pero conocemos en realidad, alguien nos está orientando, eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Ese conocimiento. Por eso es importante esta plataforma, porque queremos visualizar ese impacto positivo en la sociedad de lo que se trata el desarrollo de la geología. La importancia que queremos dar para estos temas, si somos, estamos, perdón, en un país, suelo, tierra, movimientos cada rato, hermosos lugares, cuevas, sitios arqueológicos, que también tienen que ver con la geología, las mismas cuevas tienen que ver con la geología, es otra rama de la geología. Entonces, poder explotar y poder desarrollar estos sitios y tener dentro de la comunidad otro ingreso, una fuente de trabajo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que vamos a preparar a estos jóvenes también para que puedan desarrollarse en las diferentes ramas y desarrollarse en las diferentes actividades económicas que pueden conllevar el desarrollo de esta carrera. ¿Expectativas por parte de los jóvenes, de los estudiantes, de quienes se forman, de este congreso? Cuéntenos. Bueno, la gama de conocimientos que van a ver ahí, gente con tanta experiencia, el poder compartir esas experiencias, el poder compartir con los mineros, porque van a haber mineros ahí. Entonces, esa experiencia, hemos hecho algunas visitas a las minas, hemos compartido con ellos, pero el conocimiento que se va a transferir ahí, muy interesante. Usted se ha dado cuenta lo amplio que es esto de la geología, oportunidades, ahí están, solo es de explotarlas, de repente es interesante tener un geólogo en la parte turística, no solo en la parte constructiva, en la parte de orientación, de cómo es la formación de la tierra, sino que el ámbito laboral es bastante alto. Claro, incluso para los trabajos de ustedes con normas de higiene y normas de seguridad. Veamos, ustedes nos han traído imágenes de los panelistas que estarán durante estos tres días dando estas conferencias magistrales y desarrollando toda esta gama de conocimientos que estarán, nos decían, vienen profesionales desde España. Desde España, don Vicente Gabaldón, que es el secretario... Ahí tenemos para el caso a Lucas... Lucas Silva, él es especialista en resolución de crisis, don Víctor también, igual es una persona que conoce ampliamente el tema de geología, la doctora Isarelli, que viene de la Universidad de Querétaro, va a hablar sobre derechos humanos, ambiente, reglamentación, don el señor Fernando Lulis, que es el embajador de Uruguay en China, él es el embajador verde, pero él tiene también un desafío acá en Honduras. Él ha sido el presidente de las mesas de negociación de lo que es el convenio Minamata ahora y entonces nos viene a hablar sobre los desafíos y retos del convenio Minamata, que se trata del uso y desuso del mercurio, tanto en la minería como también en la salud. Igual tenemos a Lucas Silva de nuevo en pantalla, que tiene bastante experiencia en lo que es resolución de crisis y muchas veces llegamos a ello. ¿Luca desde qué país viene? Viene desde Chile. Viene desde Chile. Viene desde Chile. De igual forma tenemos personas que vienen de Costa Rica que nos van a hablar sobre túneles. De igual forma vienen de Guatemala, México, Canadá, nos van a hablar sobre la responsabilidad social. Perú nos va a hablar sobre la seguridad e higiene ocupacional, sobre las buenas prácticas. También conferencistas nacionales como don Fernando Erazo nos va a hablar lo que es la historia de la minería en Honduras, nos va a hablar sobre los sitios geológicos, las investigaciones que está realizando el Instituto Hondureño de Geología. Entonces, también va a estar Pablo Rodríguez, quien es el que maneja el programa Gar Mercurio, nos va a hablar también sobre la gestión integral, lo que es el mercurio, que es importante. Bueno, tengo solo un minuto ya de tiempo. ¿Cómo participar? ¿Hay espacio aún? Estamos abiertos, ¿verdad? Todavía hay espacio, se pueden inscribir, pueden visitar nuestra página, Congreso de Minería Internacional 2018. ¿Cómo la encontramos, vicerectora? ¿Congreso? Cuarto Congreso Internacional de Minería y Geología 2018. De igual forma pueden visitar la página de UPI, UPI.edu.hn Pueden ir también a nuestro campus, que queda en residencia en la granja, o nos pueden llamar al... ¿Y por las cervecerías? Por la cervecería, contigo a la cervecería hondureña. Nos pueden llamar al 2225-7453. ¿2225? 7453-56-55. De igual forma pueden escribir Congreso de Minería, arroba UPI.edu.hn Esos son nuestros contactos. Bueno, me gustaría seguir hablando más de este tema tan importante y que se dice tan poco en el país, pero hay tanto por conocer y tanto por descubrir. Rápidamente, ingeniero, el mapa... Geológico. ...que están desarrollando, ¿cómo avanza? Actualmente, pues, esa es una línea de trabajo que tiene el Instituto Noreño de Geología y Minas a través de la unidad de investigación, que es la actualización del mapa geológico nacional. Tenemos un mapa geológico ya un poco desfasado y un poco ya de más de 20 años, más de 30 años. Entonces, es necesario la actualización de ese mapa. ¿Para cuándo más o menos lo tendremos? Hay varias fechas. 2020 podría ser una fecha probable. Recordemos que estos son procesos de investigación largos, en los cuales la herramienta tecnológica, técnica, científica es importante. Y el Instituto actualmente, con esos convenios que estamos formando, no solo con la academia, sino también con otros servicios geológicos de otros países, vamos a crear las capacidades para poder actualizar el mapa geológico de Honduras. Bueno, llegamos al final del foro. 30 segundos, por favor, una invitación, un comentario. Comienzo con usted, don César. Sí, bueno, pues, invitar a toda la población, estudiantes, profesionales, a que nos acompañen en este cuarto congreso. de igual manera, los estudiantes que ya están por regresar de sus institutos, abóquense a la Universidad Politécnica de Ingeniería, las ofertas académicas pues son muy interesantes, ya nos dimos cuenta solo con la geología. Muchísimas gracias. Ingeniero Arazo. E invitarlos a todos a que formen parte de este cuarto congreso de geología y minería. Es un momento propicio para poder esclarecer sus dudas, ya sean si están del sector de la construcción, del sector de la minería, del sector turístico, del sector ambientalista. Es un lugar importante donde podemos disertar y poner sobre la mesa nuestras dudas y va a haber personas que pues van a tener la capacidad para podernos orientar de una mejor manera. Muchísimas gracias. Vicerectora, sus 30 segundos. Muchísimas gracias. Pues, invitarle y reiterar también uno lo que al sentir del ingeniero Arazo es importante que vengamos acá y que estemos en la mesa, pongamos nuestras dudas, nuestras interrogantes, van a haber expertos en el área pues contestándole porque muchas veces protestamos, pero la protesta llega sin soluciones, ¿verdad? Solo queremos seguir ahondando en una problemática o informando mal. Queremos invitarlos a todos, aquellas personas que estén en Tegucigalpa, fuera de Tegucigalpa, en el rincón más lejano de Honduras que pueda participar e informarse de este tema que también a ellos les interesa, a esas comunidades que son mineros que vengan, que estén aquí con nosotros estos tres días, 17, 18, 19 en el Hotel Honduras Maya. Estaremos en las inscripciones desde las 10 de la mañana para que puedan participar tanto en la universidad como en la sede que es el Hotel Honduras Maya. Muchísimas gracias, el mejor de los éxitos, adelante, qué bueno por traer estos expositores para compartir todas estas herramientas, conocimientos, experiencia y tecnología. Adelante, éxitos y muchas bendiciones. Llegamos al final del foro agradeciéndole como siempre su fiel sintonía y invitándonos para que nos sintonice. Mañana a partir de las 7 en punto de la mañana cuando estaremos abordando otro importante tema. Lindo día, que Dios le bendiga siempre. A continuación, Tempranito.